Música De soltarte y no soltarte es mi dilema Yo siempre elijo lo que nadie me aconseja Malas mujeres, malas vidas, mala mama, mal de amor y borrachera Jure que yo te iba a cambiar La que es bandida nunca va a dejar Vuelve por ti lo pude confirmar Jure que yo te iba a cambiar Hoy vuelvo al juego, vuelvo a ser un mujeriego Del amor no me hablen más Quiero una barra de esas pa' borrar calcet Sírvame un trago que me voy a enloquecer Borré las fotos tuyas de mi celular Pa' no volverte a ver Me metí un bañito de ruda Me dejaste una sal, todo eso fue culpa tuya Con nadie conecto, nadie me interesa Me dediqué al chorro mientras voy matando penas Y es que no es fácil Y es que no es fácil volver a creer Volver a creer en el amor No es fácil que lo cojan a uno de huevón Que otra vez te vean la cara Hoy en día todas te fallan En una barra de esas pa' borrar calcet Sírvame un trago que me voy a enloquecer Borré las fotos tuyas de mi celular Pa' no volverte a ver Borré las fotos tuyas de mi celular